Tú, mi Señor, bendices de alimento. Haz que estas tierras limpezcan. La gloria de nuestro Señor, que somos como ser tus sirvientes y vasallos. Dejándote a tu hogar, los chicos de tu amor. Haz a estas tierras, a esta familia, donde estén a tu hogar, estás vos. Guíralos a su reino. Vosotros somos tus enviados. Tu los, tú fues en la tierra. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.